¿Quieres estar al tanto de las decisiones que impactan al mundo entero? Legisla América informa, el noticiero parlamentario latinoamericano que te muestra las acciones que moldean el futuro. La realidad de los congresos y senados de América Latina, cuarta emisión. La realidad de los congresos y senados de América Latina ha conmemorado al diputado la 63ª Legislatura del Congreso de Jalisco. Les informamos que con el lema Puertas Abiertas al Perú dio inicio la 3ª Legislatura del Congreso de la Ciudad de México del Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso. Estreno lunes 30 de septiembre a 8pm a través de las redes sociales y del 17.3 de Televisión Abierta por Canal Parlamento. Gracias por ver el video.